¡El Campeonato! ¡El día ha llegado! ¡Que empiece el Campeonato! ¡Sí, por fin! ¡Es volei playa a pie! ¡Es como el volei playa, pero con el pie! ¡Qué morro! ¡Que sea volei playa ballet! ¡Y así gano yo! ¡Vole y playa a pie! ¡Vole y ballet! ¡Vole y pie! ¡Vole y ballet! ¡Vole y pie! ¡Jugá! ¿Y por qué no jugamos al volei normal? ¡Equipo Rosa, vamos a ganar! ¡Somos el Equipo Rosa! ¡Ah! ¡Da igual! ¡Vamos a ganar nosotros! ¡Hmm! ¡Ah! ¡Hm! ¡Ja! ¡No! ¡Ah! 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 ¡Suelto! ¿Qué haces tú aquí? Sucio... ¡Roto! ¡Mmm! ¡No! ¡Eso no! ¡No! ¡No! ¡Ah! ¿El mar nos está escupiendo cosas? Cosas no. La basura que tiramos. ¡Coquín! ¡No seas marrano! Estamos ensuciando su casa. ¡Perdona, ballenita! Perdón. Roto. ¡Claro! ¡Eso es! Lo del balón es un desastre. Pero juntos lo solucionaremos. ¡Hora de jugar! ¡Rápido, mochipanda! ¡Guantes, cubos, rastrillos! ¡Seremos un batallón de recicladores! Equipo, vamos a recoger toda la basura y haremos el mejor balón reciclado del mundo. ¿Qué? ¿Puedo reciclar y vestir con glamour al mismo tiempo? Esto es la casa de mi amiga la ballena. ¡Tiene que estar limpia! ¡Sí! ¡Sí! El primero que toque la banderita, gana. El primero que la toque y el que consiga más basura. ¡Uno, dos, ya! ¡Ah! ¡Ah! ¡Bien! ¡He ganado! ¡Toma ya! Todavía tenemos que comparar las bolsas. Con la tontería de ganar, olvidamos recoger. Así que sois los... ¡Campeones! ¡Campeones! ¡Venga! ¡Todavía no hemos terminado! ¡Vamos! 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 Estas olas no traen espuma, traen plástico. ¿Cómo vamos a limpiar el mar? Mmm... Necesitamos ayuda, pero sé a quien pedírsela. ¡Ballena! ¡Ballena! ¿Podrías ayudarnos a limpiar el plástico del mar? ¿Ballena? ¡Bien, chancleta! ¡Bien trabajo, ballenita! ¡Gracias! ¡No te preocupes, Kukín! ¡Saber reciclar mola! Me encanta este balón. Es totalmente único y además bota mejor que ningún otro. La playa está reluciente. Dan ganas de tumbarse sin toallas sobre la arena. Oh, igual no. ¡Ballena! ¡Cómo mola! ¡Es bola y ballena! ¡Ha sido un día genial! Y lo mejor de todo es que por fin sé que quiero ser de mayor. ¡Recicladora!